¿Quién es la otra? La mujer que siempre está escondida Decidida a entregarte su vida Así es la otra La que ve que paseas con tu esposa A quien besas y ofreces mil cosas Pero calla y paga por su error Y es la otra A quien tú a veces pides consejos Ella acepta y te brinda sus besos Sin rencores se ofrece la ayuda A tu hogar que pudo ser el de ella Pero como no tuvo esa estrella Se conforma con verte y calla No la juzguen Y recuerden que existe un camino Que aunque nunca lo hayan recorrido Hay el riesgo de poderlo andar Y ser la otra A la que hoy juzgan por lo que cuentan No comprenden que su alma está muerta De sufrir y callar su dolor ¿Cuántos habla? Para usarla como una careta Y sus culpas poner tras la puerta Sus pecados no tienen valor Pero esa otra les brinda su mano Pues su vida mil vueltas ha dado Y con gusto les da el corazón